Muy buenos días, muchas gracias a los integrantes de este presidium para el simposium. Agradecerle su presencia a todos los invitados y asistentes para precisamente evolucionar en las razones de la pesquería, de los asuntos nacionales, pero también en consonancia con los lineamientos internacionales, el buscar cómo poder hacer consonante el trabajo económico de los pescadores, pero la protección al medio ambiente y usar entonces en ello una palabra que siempre me ha parecido que es el puente y es la sustentabilidad. En esta razón, esta mañana en el trabajo del simposium es buscar estar al día ambas comisiones de pesca, la de los diputados con Próspero y Barra aquí presente, con los integrantes de esta comisión de pesca del Senado, ya en los paneles habrán de llegar los demás integrantes, y la representación del Ejecutivo Federal en el CONAPESCA y el INAPESCA, de manera de que podamos estar al día. La presencia de distintos organismos ciudadanos, siempre muy importante porque a la hora de actuar las cosas, la presencia ciudadana, la presencia de las representaciones cooperativas, de las actividades pesqueras privadas, en fin. Por ello pues, celebro el que estemos aquí reunidos, que podamos acopiar la información que se requiere para el trabajo legislativo, y en esta razón, pues dar por inaugurado esta mañana, siendo las 9.25 de la mañana, este simposium México en la actividad pesquera internacional. Muchas gracias, bienvenidos.